SICAMEXA Producciones te presenta los eventos y espectáculos que serán historia en este dos mil veintitrés. Nicaragua bailará con los verdaderos pioneros del género urbano desde la isla del encanto Puerto Rico, la diva, la caballota, y V-Queen. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, V-Queen. ¿Y cómo quiere decir que pa' la cama voy? Joy. Y Joy Montana. Piki, 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 Panamá. Algorand. Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y disto, veja. Algorand. Para mí yo quiero bailar a petaí. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Espéralo. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Marcaron generaciones. Las puertas del olvido cerré. Ese no es un lugar para ti. En ocasión del día de las madres, llega una noche para recordar los iracundos. ¿Cómo borrar en estas páginas el alma? Aquellas horas que contigo yo escribí. Los iracundos en un concierto íntimo. Y hoy lloran por mí. Porque has quedado sola. La vida es así. Y te has quedado sola. Nicaragua sentirá la mujer de fuego. La reina del merengue. Muchacho malo, ya dejate de presumir. Una noche demasiado romántica. Demasiado romántica. Ella es para mí. Con el gigante del merengue. Ahora soy yo. Que quiero tenerla. Ya no es una niña. Es todo una espada. En julio vivirás. El festival internacional del merengue. Espéralo.